Con los cinco minutitos. Qué gusto de saludarlos, ha habido una intervención acá a los jóvenes de la juventud comunista del Perú, Patria Roja. Como sabrán, nosotros estamos insertos dentro del sistema democrático nacional. Al igual que la Policía Nacional, hemos sufrido también los estrados de la Guerra Popular de Sendero. Hemos enfrentado esta situación en los años 80 y 90, tenemos mártires. Pero felizmente la Policía, que en este caso ha demostrado mucha eficiencia, ha reconocido que somos una organización que no tiene nada que ver con el terrorismo. Más por el contrario, estamos trabajando para que la situación en el país sea una situación distinta de la que nos tocó vivir en los años 80 y 90. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué es lo que reclama usted? No, nada. Simplemente, pues, ante esta situación, lo que pedimos es que haya más profesionalismo de parte de la Policía, que sepa diferenciar los campos de acción de una organización y otra, ¿no? Entre nosotros y Sendero Luminoso hay mil años luz de diferencia, ¿no? Una cosa es Sendero Luminoso, que ha estado muy comprometido y ha actuado directamente en las muertes terribles que hemos tenido en los años 80 y 90. Y otra cosa es el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, que tiene un compromiso muy grande con los sindicatos, con las organizaciones populares, las rondas campesinas, los frentes de defensa, el movimiento popular en general. Y hoy en día se está haciendo un trabajo muy intenso en el movimiento estudiantil, justamente para deslindar con el Movadef, en el Magisterio para deslindar con los Conares. Y se está trabajando también con otras organizaciones de izquierda, el Frente Amplio, una organización política que debe representar un espectro de la población en este país. ¿Estos jóvenes nada tienen que ver con el Movadef? No, nada, pues, de ninguna manera. Movadef es otra cosa. Acá ellos son de la juventud comunista de Patria Roja, que es totalmente distinto. Más bien ellos están en una actitud en estos días de deslindar abiertamente con la gente de Movadef, que en muchos casos, en gobiernos anteriores, pues, han sido auspiciados por el propio gobierno para quebrar el trabajo que tenemos en el Magisterio, para romper la unidad del SUTE, para romper la unidad estudiantil, para romper las federaciones mineras, la Confederación Campesina del Perú, etc. Entonces hay una diferencia enorme entre lo que hace la juventud comunista. Gracias.